Sectores de la derecha venezolana que hacen vida alrededor de todo lo que son los asesinos y el monstruo de Ramo Verde. Bueno, un ataque, un ataque contra un ciudadano venezolano y contra un ciudadano venezolano, en este caso el coronel Viloria, pero que es contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un ataque, pero despiadado. Entonces uno pudiera pensar, y bueno, y salió esta señora, el monstruo de Ramo Verde, a decir que allá le habían hecho no sé qué cosa, acusaron al coronel hasta de sádico, de violador, una cantidad de cosas, ¿no? Y en su casa, si hay alguien, si hay alguien en su casa que no le ha hecho seguimiento a esto hoy en el mundo, dirá, pobrecita esta señora, la están vejando, la están haciendo todas estas cosas, en verdad la están desnudando, le están haciendo cualquier cantidad de vejámenes en esa cárcel. Y pobrecito su esposo, que él, bueno, no mató, no mandó a matar a los 43, pues, y él no estaba ahí, que eso no es cosa de él, que son inocentes. Es como han venido convirtiendo a los victimarios en víctimas. Es que nunca, o sea, la única persona que tiene problemas para la visita en Ramo Verde parece que es esa señora. Bueno, muchas veces porque no va, no va, pues, o llega después de la hora de la visita, violando todas las normas, y se le ha dicho en infinidad de ocasiones, aquí hay, yo voy a presentar parte de esto, porque voy a presentar todo esto, y voy a rematar con un video, un audio, donde se demuestra que todo es parte de un plan. Y todo es parte de un plan, y yo creo, y mi recomendación sana es que se extremen las medidas, porque esto me huele a otra cosa, esto me huele inclusive hasta fuga, un plan de fuga, no revelado, por supuesto, pero me huele, me huele a un plan de autosecuestro en las cárceles, en las cárceles, en los sitios donde están estas personas pagando la condena o están siendo, están penados después de la libertad, esperando los juicios. Y me huele algo de eso. Pero bueno, un ataque contra el coronel Miloria y todos los que trabajan en Ramo Verde, la única persona que tiene problemas es ella, todos los demás pasan, no hay ningún inconveniente, no hemos escuchado problemas de nadie más. Ah, pero es que la única que tiene acceso a los grandes medios es ella. Entonces, decimos, pero ¿por qué este ataque en este momento? Ah, bueno, comenzamos a entender, se tiene que ir de viaje para Francia, no sé, creo que con el viaje 100 más o menos, eso no es problema de nosotros, en verdad, en verdad no es nuestro problema. Ya es el 100, entonces, desde por allá escribe, no me dejaron pasar a mi esposo, ¿cómo la van a dejar pasar si estaba en Francia? Por ejemplo, 24, y esas fechas de diciembre ya estaban en Estados Unidos. ¿Por qué no los fue a visitar en esas épocas? Eso no es mi problema, repito, eso no es mi problema. No hubo atropellos porque ya no fue, supuestamente. Y entonces llegan y quieren hacer lo que les da la gana, eso es una cárcel. Mira, nosotros nos decían, ¿todá cómo nos decían a nosotros? Preso es preso y su apellido es candado. Así nos decían a nosotros. Mientras ella estaba y con su familia ya disfrutando en Miami, en no sé dónde, estaba en Estados Unidos, los familiares de los muertos, bueno, con su amor y su dolor, a los cementerios. Entonces hipócritamente quieren que se considere igual el caso de un asesino con la de las víctimas. O los familiares de las víctimas. Y cuando consigue resonancia en seres como Ramojalú, que diga el tal muerto de la guaya, los tales muertos de la guaya, los tales que fue que le dieron un tiro, un francotirador le dio un tiro así como quien no quiere la cosa, despreciándolo. Porque bueno, Ramojalú sabe de eso, porque en su conciencia están todos los muertos de la Cuarta República. Todos los muertos de la Cuarta República. Uno más, que es una vuelta más para un ventilador, ¿verdad, Ramojalú? Cuando tú tienes tantos muertos, tus gobiernos tienen tus partidos, cuando gobernaron tienen tantos muertos, uno más, el tal de la guaya, no me importa. A nosotros sí nos importa y nos duele. Son nuestros muertos, nuestros dolores. Nuestros dolores nos duelen. Nos duele Ricardo, nos duele. Nos duele Robert, nos duele. Nos duele Danilo, nos duele. Nos duele Otaiza, nos duele. Claro que nos duele. Todos los dirigentes que han caído, que los han matado en los barrios, en las comunidades. Y eso es parte de un plan, eso no es casualidad. ¿Qué casualidad que lo único que matan son los chavistas? Qué casualidad, porque lo que ocurrió en Altagracia y Orituco, en Huarico, eso era una venganza entre bandas. Que despertó el asombro del irresponsable de Almagro, pero no dijo nada de un estudiante universitario que lo mataron en la universidad. Estudiante nuestro, lo mató un candidato a diputado de la derecha. No dijo nada. El mundo no dice nada de eso, pero vamos a escuchar entonces cómo ha venido siendo esto. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Las mentiras de la señora. Recuerden que esa señora dijo que yo la llané su casa, pero en otra parte dijo que yo fui a salvar la vida de su esposo. Bueno, por lo menos de fina, ¿a qué fui yo para su casa? Yo no fui porque yo quise. Yo fui a cumplir una misión. Y así he tenido que cumplir muchísimas misiones que no son de mi agrado. Y las cumplo. Tal cual. Las cumplo. Porque, ay, a mí me daba mucha rabia pensar que yo estaba salvándole la vida a quien mandó a asesinar a 43 personas. Y cuando digo salvándole la vida, estoy consciente de lo que estoy diciendo. Muy consciente estoy. Y él está consciente. Y ella está consciente. Y su familia está consciente. De lo que ocurrió. Pero vamos a ver cómo se planifica. Vamos primero a hacer el recuento de las mentiras. Para que la gente vaya ubicándose. Luego, de sus promesas de amenazar al coronel. Y después les voy a decir cómo fue el plan. Pues son tres videos. Vamos con el primero. ¿Lo tenemos? Dale pues. ¡Cállate! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 confundida, ¿no? Confundida. Entonces, luego ella hablando con el coronel Viloria, insultándolo, diciéndole que le va con todo, que lo va, que bueno, y cumplió su amenaza. Una campaña en el mundo contra el coronel Viloria, contra la Fuerza Armada, contra el gobierno revolucionario. Contra el gobierno revolucionario. Ahora, eso no fue nada más eso. Eso no fue nada más eso. Viene la segunda parte del show, que gira ahora, porque está así, y yo les voy a demostrar por qué está así, y después les voy a decir por dónde van a ir. Después van a ir para la ONU, para no sé dónde, para la OEA, ahí tienen todo, todo, entre ellos, porque es un plan que tienen, pero tienen que montar el plan mediático. Y aquí hay gente que se cree, hasta en la oposición, las mentiras de esta gente, ¿vale? La manipulación de esta gente. Que lloran por un ojo, pero por el otro no. ¿Qué cosa tan rara? Vamos a ver el show, porque se fue también a la, ¿cómo se llama esto? A la defensoría. A la defensoría. Después que yo pase este audio, al que hay que defender es al coronel. Al que hay que defender es al coronel. Y dictar las medidas de protección, porque estos son unos asesinos, está demostrado que son unos asesinos. Los hechos así lo demuestran. Quien les estorba, en sus planes se lo llevan por delante y lo mandan a asesinar. 43 muertos, no es ninguna mantequilla. Pérez Venta no es ninguna mantequilla. Entonces, veamos parte del show del vamos con todo, de la amenaza de la señora López al señor coronel Viloria. ¿Vamos, lo tenemos? No, 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 no. No, 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 no. Entonces, me dejaron pasar, salió el presidente de Coronel y me cayó a gritos. Me insultó, me agredió. Es un trato discriminatorio porque había cola de otros familiares haciendo la cola para la riquiza y me colió a mí y me echó. y frente a las dos militares en ese cuartico me hicieron quitarme toda la ropa me pidieron que me quitara las medias la pantaleta le dije que tenía la menstruación le dijo que me quitara la pantaleta y que me quitara el mod me los quité y por eso ahora van contra nosotras algo están montando lo digo y lo denuncio o un video algo están montando que tiene que ver con mi relación y lo denuncio no confío en las autoridades militares de Ramo Verde de Nicolás Maduro y de Juan Pablo Bello porque así no lo dicen a nosotros en esa cárcel cada vez que le preguntamos de quién es la otra no vamos a entrar en desesperación no vamos a entrar en desesperación creemos en el diálogo y que representamos la voz ajá segunda parte de las amenazas es que vamos con todos coronel o yo o sea si usted no se doblega ante nosotros lo vamos a denunciar ante el mundo esta es apenas la segunda parte porque ya se va para Francia pero además habla de un video su relación familiar con ¿cómo se llama? su relación ¿qué dijo? su relación no sé qué cosa con con Leopoldo López yo no sé qué relación es esa pero esa relación yo no tengo ningún video suyo señora yo tengo mi conciencia tranquila eso sí se lo aseguro no tengo ningún video suyo lo que sí es ni me interesan su vida marital ni la suya ni la de su marido ni ninguno lo que sí es que voy a defender la revolución voy a defender a nuestra fuerza armada y no me voy a quedar callado a mí me da vergüenza esto fíjate que ella es la que me mete en esto como que por primera vez en mi vida hablé yo con ese coronel y yo estoy seguro que el presidente Maduro jamás en su vida ha hablado con ese coronel jamás en su vida ha hablado órdenes directas y por primera vez yo hablé con ese coronel para darle mi solidaridad por los ataques que estaba recibiendo llamé a una persona para darle mi solidaridad y esta señora dice estas cosas ahora yo no sé de qué video habla usted señora de verdad no sé de qué video está hablando usted de sus cosas personales para que usted saber qué sospecha usted pues qué video puede hacer pero yo no no me meto en eso pero bueno fueron a la a la fiscalía ahí fueron unos familiares a la fiscalía no a la defensoría fueron unos familiares le decían a está muerto qué más provocación si el muerto es los que estaban allí los familiares estaban ahí las víctimas y tu marido está ya en y tú exigiendo que tenga ipo que tenga computadoras que tenga no sé qué cosa que mantequilla si que puede llevar a los familiares cocinar y no sé qué cosa entonces ahora yo les voy a demostrar con este video atención venezuela atención venezuela esto es del creo que es el 2 de diciembre ahí debe salir la fecha este audio escuchen bien cómo planificaron ellos todo lo que está ocurriendo porque parece que en la MUD no le están cumpliendo nada con la cosa de la ley de amnistía vamos a escucharlo lo tenemos vamos a escucharlo de venezuela escúchelo y vamos a reproducirlo porque los mentirosos y que hable con el mazo pero bien duro de ley te quitaron un espacio familiar aquí nos quitan con el espacio de la cocina no podemos cocinar juntos no podemos comer juntos sino que tenemos que traernos o sea nos hacen todo para ofregar todo es para ofregar lo que le hablo con Juan Carlos cuando venga y monta todo y se le dan pero cuando tenemos la campaña es eso como todo o sea preparamos para que tú lees el voz cuando sueltes pero que está de todo puede con la foto el tipo foto el tipo en redes sabes de que lo que dice eso con Miranda que fue esporádico o sea que era un día así un día no aquí concentrando todo vale con todo es darle a la cabeza de esta manera que es el lugar donde se inventa si no nos vuelve en ese espacio vamos con todo o sea pide todo lo normal como estabas antes que estabas bien tenías tu música tu alco cocinábamos juntos estábamos en televisión o sea impresionado pero que quiero tener todo Lilian porque es que yo estoy seguro que no te pago no y que él va a hacer arrechito así va de pinca al día siguiente que el carajo diga que pego me tengo en este carajo y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener que cumplir para seguir denunciando a él a él pero fotos en ese lado se va a cuando tú pongas en tu twitter la foto de ti cuando tú me explicas la foto de ti cuando te quiero decir es que vayamos juntando todo lo que es la estrategia de comunicación pero cuando comencemos todo lo que es cada vez que me molesta el coronel elviorio mi ordeno derecho y tal de 11 el coronel elviorio antes del el ministerio el público de 11 el coronel elviorio antes la orea de 11 tantas 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 pero me entusiasma aquí la cuñaza que quiero montar yo voy a montar bella chupa bella pero cuenta conmigo yo sé yo sé y con Juan Carlos que monta y y plantón aquí vamos a hacer plantón aquí pero eso es distinto eso fue con la ley pero por ejemplo yo quiero que nunca no me traigan el escrito que vamos a meter ante la comisión el escrito que vamos a meter ante la ONU el escrito que vamos a mandar al dictío el escrito que vamos a mandar al militerio público a costo del tipo de 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 el escrito que vamos a meter ante la vida de su vida de el pueblo el escrito que vamos a meter ante el derecho fundamental y quiero que nos salga la venga este juega que voy a llamar mi hijo con todo usted me odio a mí con todo usted me odio a mí a mi familia usted me odio a mí a mi familia porque me quitó el espacio familiar de mi visita me está por ahí usted me odio a mí a mi familia a mis hijos con todo estoy dando una oportunidad que me devuelve mis condiciones y mis reglas como les tenía antes no me la va ok voy con todo yo yo estaba a punto de tirarle coñazo a esos tipos varias veces y a partir de ese momento toda la campaña y hay que buscar aliados que te ayuden hay que buscar ONGs que ayuden a regular hay que hablar con la patria con Ravel para que pongan la opción hay que hablar con el nacional para que salgan todo este es el perdón no me tiene nada con todo con todo y acompañado a toda la opción de la universidad ¿te das cuenta? 2 de enero montaron todo el plan para que reventó ahora que reventó ahora con reventó ahora ahora ¿quién le falta el respeto a quién? cuando esta señora dice que bueno que le bajaron hasta la ropa que se yo ella misma se está faltando el respeto nadie le está faltando el respeto nadie le está faltando el respeto es un plan perverso y ahí lo dice el monstruo de Ramo Verde así son vale son unos unos brolleros una tramoya ellos son una tramoya viviente y yo estoy seguro que detrás de eso hay un plan distinto distinto porque ellos lo que quieren es que el coronel querían chantajear al coronel el coronel no les ha aceptado el chantaje quieren chantajear al coronel y el coronel no les ha aceptado el chantaje entonces vamos con todo porque no me permites hacer tal o cual cosa que será tal o cual cosa se irán a fugar se irá a fugar se va a fugar un plan montado desde el 2 de enero eso lo están platicando el día 2 de enero y fíjense lo que revienta 15, 20 días después el plan fueron ahora la señora va para Francia a decir lo mismo que le bajaron todo que se yo le quitaron las medias todo lo va a decir igualito pero es un show montado Venezuela y mundo el mundo tiene que saberlo vale gracias 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 Gracias.